Bueno, sí, lo importante es que se continúe trabajando y todo lo que se haga relacionado a la obra pública y a cada una de las cosas que hagamos desde el gobierno estén relacionadas directamente con mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Madrid. Esto nos va a permitir generar un desagüe importante de todo el agua que viene del ferrocarril hacia abajo, hacia el Oriburu y bueno, va a mejorar mucho toda esa zona y nos va a permitir vivir mejor y poder transitar. Saber que después del desagüe se va a hacer el nuevo asfalto desde la Colón hasta la calle Ascuénaga, eso es muy importante, también saber que se está haciendo a la altura del viejo jardín una parte que ya se está terminando del desagüe que se fuera como si fuera una L que termina por la calle Arenales, casi a la altura del barrio bancario, eso también va a permitir solucionar un tema de estancamiento de aguas en ese barrio. Así que bueno, trabajando mucho y tratando de que cada cosa que hagamos esté relacionada con... cada vez que el vecino abre la puerta de su casa y se encuentra con la realidad de nuestro pueblo, sea para poder vivir mucho mejor. Una obra importante, tanto concretamente en lo que es la obra y en dinero también. Es una obra importante de dinero que nosotros licitamos el año pasado, que ganó la empresa Alpin, que tenemos que destinar fondos, los fondos de infraestructura que están relacionados al endeudamiento provincial, parte de esos fondos van a tener que estar destinados a terminar de pagar esa obra, ya lo tenemos decidido. Así que muy bien, muy contentos porque la empresa también está respondiendo con altura, tratando de hacer la obra de calidad en forma rápida y transparente y también con una muy buena señalización con respecto al lugar y para el cuidado de los vecinos. Bueno, otra de las obras que está muy avanzada también es el pavimentado en el barrio canadiense. Eso viene muy bien, que no es solamente en el barrio canadiense, sino que ha sido en Villa Florida. Se está haciendo, arreglando cinco cuadras que se van a hacer en el barrio chino, que hay que hacer el cordón puneta previamente para después hacer el asfalto. También se está trabajando en la calle Belgrano y en otros lugares donde podemos hacer el asfalto y poder terminar las 30 cuadras, que es algo muy importante para mejorar, como decíamos recién, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que vivimos y nos comunicamos con la madridense. También es importante generar conciencia en ese aspecto para que los vecinos cuidemos, todos los la madridenses que podamos cuidar el asfalto que hacemos, cuidando con el tránsito pesado. Sabemos que nosotros tenemos una deuda como Estado que es la generación del sistema logístico seguro, que es una playa de camiones que está a poco tiempo de poder empezar a realizarla y estamos trabajando con el sector para poder llegar de manera con un muy buen consenso para que todos entendamos que vivimos en comunidad y que tenemos que encontrar un equilibrio entre un pueblo agroganadero que necesita mucho del transporte, como los camiones, pero también sabemos que tenemos que vivir en forma armónica. Entonces, entendiendo cada una de las posiciones de los sectores, que cada uno pueda ir dando algo para, como decimos constantemente, poder ir mucho mejor. ¿Había dos posibles lugares para la playa de estacionamiento? Se está discutiendo, pero ya en las discusiones y en las charlas y en el consenso se está apuntando más hacia un lugar. No queremos hacerlo público hasta no terminar de poder hablar con todo el sector de camineros y transportistas, que esa sería la palabra correcta, para que podamos tener un lugar. A partir de ahí nosotros podemos hacer algo que planteamos diariamente, que es ser sistemáticos, tener el mismo trato con todos, ser amigables y entre todos generar las reglas, y las reglas que sean claras para poder ver dónde transportan, dónde se movilizan, qué horario hacen las descargas, por qué lugar pueden ir a las estaciones de servicio, por qué lugar pueden ir a los talleres que están adentro del pueblo, pero bueno, empezar a marcar y a delinear entre todos cuáles son los lugares que podemos transitar y empezar a respetarlos. ¿Más viviendas para el Madrid? Nosotros sabemos que hay una gran necesidad de vivienda, tenemos un déficit de 500 viviendas para nuestro pueblo. En este camino, sin prisa pero sin pausa, hacia construir más cantidad de vivienda, no nos podemos olvidar de las localidades y tenemos 20 viviendas, firmamos un convenio con el Instituto de la Vivienda para que en la colina podamos tener 7 viviendas, 6 en Líbano, 5 en Las Martinetas y 2 en Pontó, que están relacionadas con las necesidades y con la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los lugares. Esto nos va a permitir generar mano de obra en cada una de las localidades y solucionar un problema como es el de la habitacional, que es muy importante, el de la vivienda en el concepto que nosotros planteamos de hábitat, que esté relacionado con un espacio verde, que esté relacionado con un lugar donde los chicos puedan ir a estudiar, a jugar, a unirse y construir esa mística que necesitamos en los madridenses para generar los sueños colectivos, de permitir que cada vez hayan más jóvenes, que quieran volver a nuestro pueblo y que quieran hacer de la Madrid algo mucho mejor, como lo estamos haciendo nosotros, y que esto nació a raíz de un sueño de un barrio de muchos chicos que querían tener una Madrid mucho más fuerte, mucho más pujante, más desarrollado. Y bueno, hoy estamos acá porque nos gusta, porque lo disfrutamos y queremos que haya muchos más niños que piensen de esta manera por nuestro pueblo. Hablando de niños, fiesta de Reyes, bien. La fiesta de Reyes que estuvo organizada por la Secretaría de Cultura y Deporte, muy bien, felicitar a todos los que trabajaron en el Estado Municipal para brindar una actividad que básicamente está relacionada con el deseo, con la alegría de los chicos y bueno, que lo hayan disfrutado tanto y lo hayamos podido hacer en un lugar que para nosotros es muy importante, que es el balneario, el balneario popular Eduardo Baraboglia, en el cual estamos tratando día a día de mejorarlo, desde pequeñas cosas hasta grandes cosas y pensar en un desarrollo de acá a 10 años como planteamos sistemáticamente, que los lamadritenses tenemos la obligación y quienes estamos gobernando, el desafío de invitar a armar y a diseñar la nueva década de General de Madrid. La última, Martín, 14 de febrero. Vamos bien, estamos trabajando, estamos tratando de hacer algo similar con el mismo formato que hicimos el año pasado, que son tratar de unir al pueblo y cuando decimos unir al pueblo es unir la parte rural con la parte más urbana, entonces ya está confirmado que va a haber una carrera de riendas y deportes relacionados con la zona rural, que va a estar ubicado en el lugar que lo hicimos en el parque y también creo que vamos, está casi confirmado el hecho del festival acuático que hicimos la última vez, que está relacionado con los juegos, que eso también va y bueno, tratando de ir cerrando los espectáculos musicales. Básicamente hacer un esfuerzo para que un día de cumpleaños lo podamos disfrutar, como cada uno intenta disfrutar los cumpleaños de manera individual y sabiendo que los cumpleaños colectivos son mucho más importantes como cada una de las cosas que nosotros planteamos, lo colectivo es superior a lo individual y en ese camino estamos tratando de que pueda ser una fiesta que una a los madridenses de todos los sectores. ¡Gracias!